La Ruta de Cuarenta La Ruta de Cuarenta La Ruta de Cuarenta La Ruta de Cuarenta En el tramo de Pan de Azúcar se va a realizar un trabajo importante y hay que recordar que se va a desviar el tránsito en este sector y que además van a haber obras ahí complementarias en el sector para contribuir un poco a la seguridad también. Si, el sector de Pan de Azúcar, tal cual está planteado el contrato y así lo establece el proyecto referencial del Ministerio. Es un sector que tenemos que mejorar pero sin tener que intervenir y afectar a la comunidad aledaña. Tenemos que hacer un mejoramiento de la ruta, un mejoramiento de la calzada, un ensanche de ella, poner condiciones de seguridad, una ciclovía, unas veredas, en fin. Estamos hoy día haciendo la precisión de los proyectos. Seguramente no vamos a encontrar cuando tengamos que mejorar la calzada existente con algunos desvíos en el sector. La verdad es que no tenemos hoy día precisión cómo hacer los desvíos, pero el objetivo es que el desarrollo de la obra vaya en beneficio de la comunidad. Hoy día tendremos que hacerlo con la precaución de no afectar las condiciones habituales de la comunidad. Yo destaco en que este proyecto de Ruta 43 tiene una obra importante que es el Bypass y ese Bypass permite, y está pensado así, en que los flujos hoy día que pasan por el sector de Pan de Azúcar, que son vehículos mayores, van a atender y debieran pasar por el Bypass. Y por tanto, a futuro, en el sector de Pan de Azúcar debe tener un flujo, primero menor, y segundo, de vehículos liganos, no vehículos pesados. Eso va a ayudar entonces a reducir los niveles de peligrosidad y de riesgo que tiene la condición que hoy día tiene la gente de la zona de Pan de Azúcar. El resto de las localidades desde Coquimbo hacia Ovalle también tienen que circular por la carretera. ¿Y cómo se va a trabajar para mantener esta circulación y además para aumentar la seguridad del cruce? Bueno, son dos etapas distintas. Nosotros tenemos que desarrollar las obras manteniendo toda la accesibilidad de todas las comunidades que están en el recorrido de la ruta. En algunos sectores tenemos que hacer algunos desvíos para hacer algunas mejoras, pero siempre esto tiene que ser generando condiciones para que la accesibilidad de la comunidad que vive o que accede a los sectores distintos no pierdan esa accesibilidad. Tenemos que hacer señalética, tenemos que hacer caminos provisorios, difusión con la comunidad afectada previo a inicio de las obras. Eso es en lo que es etapa de construcción. Respecto a los flujos, a los atraviesos de la ruta, hoy día en la condición natural la comunidad que vive cercana a la ruta cruza sobre ella sin más, con la precaución de cuando vienen flujos de vehículos, pero cruza sin más. En esta condición, una vez que terminemos nosotros la ejecución de la doble calzada de la ruta 43, este flujo por solo la ruta que ha impedido para los peatones. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de impedir este esfuerzo. Eso va con unas rejas que impiden los pasos de peatones, con una estructura que va a la mediana entre las dos calzadas, que también hace dificultoso e impide la circulación de peatones. Y por tanto, al poner esta condición de seguridad para los peatones y para los usuarios de la ruta, que digrega los flujos, nos obliga también entonces a hacer vías de comunicación peatonal desde un lado al otro lado de la ruta. En algunas partes van con pasarelas, en otras partes van con unos pasos bajo nivel. Pero en todas las zonas en que haya flujo de personas, hay que generar estos pasos. El tema es si ese paso le queda frente a la vivienda o le queda 40 metros más allá. Pero en cada aglomeración de comunidad tiene que haber un paso peatonal y eso está consultado en el proyecto. Respecto del peaje, ¿se va a ubicar en el sector de Recoleta? ¿Sigue manteniendo la ubicación original y cuál va a ser más o menos el costo? El peaje queda claramente al sur de Recoleta. El costo está establecido en la base, tiene un costo de 2.000 pesos indicado en la base de licitación. Nosotros en eso no hemos propuesto ni vamos a proponer un cambio en el sistema. Lo que nos pidió el Ministerio en su tabla de licitación lo hemos aceptado y con eso vamos a ir adelante. Gracias. 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 Gracias.